¿Come solo dulces japoneses por un día? Bueno Vamos a la tienda de conveniencia para dulciarnos Y para desayunar, que mejor que un dango Igual que el del emoji, ¿no? Mmm, super dulce, super rico Para la comida, un chocolate Meiji Ya que se me antojaba algo más crujiente Chequen estos dulces Chiflan y saben bastante bien Y de postre, una gelatina con durazno Riquísima Unas gomitas de Mario para meriendar mientras trabajo en casa Y unos tipo cacahuates salados Que la verdad olían terrible, pero el sabor no ha estado tan mal Ay papá, una poderosísima cerveza Asahi Y al fin para cenar, un daifuku de frijol dulce Ya super empalagado, la verdad no me sabía nada Y como estoy a dieta, acabo el día con una manzana Si tienes alguna pregunta o reto, déjamelo en los comentarios Vamos a comer todos los dulces que encuentre de anime en Japón El primero será un dulce de Kimetsu no Yaiba Es una galleta con dos personajes de un lado y dos del otro Por dentro tenía fresa y chocolate, le doy un 8 Un producto coleccionable de Jojo Era nada más y nada menos que un disco con Bruno Solo costó 4 dólares, así que le doy un 9 Un dulce misterioso de Dragon Ball Z que tenía una tarjeta de Majin Buu y una gomita Sabía bien, pero estaba durísima Le doy un 8 por la tarjeta perrona Un cafecito con personajes de Jujutsu Kaisen Si te gusta el café dulce, lo amarás Un 9 Dulcecitos de los pilares Tomioka y Shinobu Saben super bien, pero empalagan un poco Un 8 Un panquecito bonito de Pikachu Me encantó que viene con un sticker incluido Le doy un 9 Una galleta de Jujutsu Kaisen que también incluye sticker Solo costó un dólar y sabía riquísimo Se merece un 10 Déjame tu personaje favorito en los comentarios y veamos quién gana Hoy voy a comer todos los productos de encuentre de Kimetsu No Yaiba Chequen nada más cuánto publicidad le están haciendo a Kimetsu Encontramos desde comida hasta dulces, todo tipo de cosas y también de otros animes Primero tenemos las gomitas de Tomioka La verdad no saben tan apetitosas, pero la textura y el sabor estaban más o menos Les doy un 7 Siguiente, dulces de Tanjiro que son como pequeñas pastillas Sabían bastante bien y crujían lo suficiente Un 8 Un onigiri de Ushuizan Se ve bastante bien, pero sabía demasiado a Katsub Yo le pongo un 6 Una cajita misteriosa de Tomioka que no sabía que era hasta que la abrí y era un llavero ¿Se podrá comer? No Siguiente, una bolsa con muchísimos dulces de nuestros personajes y escenas favoritas Sabían bastante bien Yo les doy un 9 de 10 Y al final, un helado Sabía muy muy cremosa y super bien Yo le doy un 10 Si te gustó el video, suscríbete Hoy voy a comer todos los dulces que encuentre de Pokémon Primero abrimos esta cajita de Pokébola super cool Que contenía unas galletas muy crujientes con forma de Pikachu deforme Las probé y no sabía nada mal Un 8 de 10 Incluía también unos tickets de Magnemite Pastillas pequeñitas de Pikachu De todos los dulces que he comido en Japón Estos son definitivamente los más dulces Así que se merecen un buen 9 de 10 Una Pokébola misteriosa Esperaba un Pikachu, pero me salió otro compadre También incluía un pequeño dulce rojo que sabía super Un 9 de 10 Una galleta de Pikachu y Togepi Dentro tenía un sticker de Arcanine Mi Pokémon favorito Estaba muy crujiente, pero no sabía bien Un 6 de 10 Una bolsa de muchos dulces de Pokémon Contenían unas papitas infladas Me gustó la consistencia, pero sabía más o menos Un 7 Por último, una sopa instantánea de edición limitada Me encantó el empaque Le echamos agua hirviendo y esperamos durante 3 minutos Me encantaron los mini Pikachu dentro de la sopa No es la mejor sopa del mundo, pero se merece un 9 de 10 Viviendo en Japón Expectativas versus realidad ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tres cosas que nunca, nunca debes de hacer en Japón Número uno, entrar a una casa con zapatos En la entrada de todas las casas vas a encontrar un espacio llamado Genkan En el cual la gente debe dejar ahí sus zapatos Número dos, cuando saludes nunca des la mano Si le das la mano a alguien o intentas abrazarlo todo el mundo se va a quedar así En cambio los japoneses suelen hacer una reverencia Y número tres, nunca, pero nunca, nunca, nunca Nunca claves los palillos en la comida Por más difícil que sea agarrar la comida Nunca los ensartes en la comida Es de súper mala educación Si quieres saber más sobre Japón, suscríbete ¿Quieres aprender japonés rápido y fácil? Sigue estos pasos Primero tienes que entender que hay tres alfabetos en el japonés Hiragana, katakana y kanji Comienza primero aprendiendo los alfabetos básicos del japonés Hiragana y katakana Sin mucho te tomará unas 5 horas No te estanques en el tercer alfabeto que es el kanji Al principio no será tan necesario Existen miles de sitios online para estudiar de forma gratuita Así que en el buscador de Google puedes ingresar Palabras básicas de japonés o gramática japonesa Mira el video que te dejé en los comentarios Te cambiará la vida La inspiración hace la perseverancia Así que busca diferentes maneras para motivarte Como ver anime o escuchar música japonesa ¿Sabías que la palabra otaku no significa lo que piensas? En el español solemos utilizar la palabra otaku Para burlarnos de una persona a la que le gusta el anime Pero que tal si te digo que la palabra otaku Proviene originalmente del japonés Y se refiere a una persona a la que le gusta demasiado algo Y sabe mucho sobre ello Por ejemplo Una persona puede ser otaku de Marvel Puede ser otaku en idiomas O puede ser otaku de música electrónica A partir de ahora deja de utilizar la palabra otaku erróneamente Y déjame en los comentarios tú de que eres otaku Si te gusta por lo menos un anime Escucha esto Yo soy un mexicano que lleva 6 años viviendo en Japón Y soy fanático del anime Antes de venir a Japón yo siempre soñé con poder ver anime sin subtítulos Pero nunca quería admitir que yo era otaku Así que yo puedo decir que el ser otaku fue la mayor motivación que tuve Para poder hacer mi sueño realidad Ya que ahora puedo disfrutar de todos los animes sin subtítulos Y créeme Se disfrutan mucho mejor Así que deja de negar que eres otaku Y siéntete orgulloso Porque algún día tú Puedes llegar a vivir en Japón ¡Gracias!